Hola a todos, yo soy James Archer del proyecto Sherlingo. En esta lección voy a describir, voy a, cómo pronunciar la diferencia entre B y V. B de burro y B de vaca, por ejemplo. En inglés, se puede decir berry and very. Berry es como un valle o una fruta pequeña, pequeñito. Y very es como muy o mucho, por ejemplo. How are you? Very well or very good. Ok, mira, con B, como en burro o berry, mis labios son cerrados, ok, son juntos. Berry, berry, ¿sí? Berry. Pero con B es muy distinto, muy diferente. Para nosotros es importante la diferencia. Very, very. How are you? Very well. What is that? It's a strawberry, una fresa. Strawberry, berry. Very well, very good. Ok, si necesita, tú puedes usar el dedo para practicar, solo para practicar, ok. Por ejemplo, en el carro, ok. Berry, very, very. Sí, funciona. Berry, very. Ok, practica en casa. Y si quiere más información, más lecciones, por favor, va a Facebook y busca I Share Lingo. I Share Lingo, ok. Ah, bueno, está bien. Nos vemos en la próxima lección. Otra vez, yo soy James Archer del proyecto Share Lingo. Y nos vemos. Chao. Chao.